En unos terrenos boscosos del sur de Chile se erigió una comunidad para ayudar a los más necesitados. La llamarían Colonia Dignidad. Allí llegaron alemanes como Helmut Schaffig, junto con su esposa y sus siete hijos. Para financiarla, los Schaffig, como otras familias, habían vendido la casa donde vivían. Reunieron 30.000 marcos que entregaron a su líder y guía espiritual Paul Schaffer, cuenta Horst, uno de los hijos de la familia. Y aquí todo eso se lo va a devolver. Entonces, ¿dónde están los 30.000 marcos? Schaffer fue enfermero nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Luego empezó a reclutar fieles de las comunidades baptistas. Formó un grupo de devotos seguidores, entre ellos niños de quienes abusaba sexualmente. Cuando la fiscalía empezó a investigar, Schaffer huyó a Chile con la mayoría de sus adeptos. Unos 90 niños viajaron sin sus padres. Así comenzó un infierno que duró casi 50 años. Y de abuso, tanto abuso, hasta 30 años y más. Instalados en esta finca entre ríos y montañas, Schaffer impuso un férreo régimen totalitario, relata el abogado Winfrey Hemper, nacido en Colonia Dignidad. Y ahí los encerraron y por último ahí los explotaron. Si uno hace un símil con la trata de blanca o trata de esclavos, es exactamente lo mismo que pasó. Las familias fueron separadas de sus hijos que quedaron a cargo de despiadadas institutrices. Los contactos eran duramente castigados. Todo prohibido. No quería que de alguna parte sacáramos alguna información de la vida como era normal. Schaffer erigió así una disciplinada microsociedad, regida por un poder absoluto y un dios vengativo. Para quienes nacieron y crecieron en ese universo, la pedofilia, los castigos y la esclavitud eran la única realidad. A uno lo obligaban a agradecer a Dios haber nacido en ese pseudo-paraíso y no haber nacido en ese mundo que él llamaba corrupto. Tras el golpe militar de 1973, Schaffer ofreció sus instalaciones a la policía secreta de Augusto Pinochet y se transformó en un lugar de torturas e interrogatorios dirigidos por el propio Schaffer. Alrededor de 350 personas fueron torturadas. Finalmente, la democracia logró resquebrajar los impenetrables muros de Colonia Dignidad. Schaffer se fugó en 1997 cuando la justicia empezó a investigarle. Más tarde fue detenido en Argentina y encarcelado en Chile, donde murió cinco años después. Hoy Colonia Dignidad se llama Villa Baviera y se ha reinventado como complejo turístico, mientras que los colonos luchan por rehacer su vida y aprender a convivir con la sombra de Schaffer.